Bogotá Horror Film Festival 2022 que no solo María José pudo comprender un poco sobre toda la vida de su padre y todo eso pero hay algo que si me tiene por ejemplo curioso y la verdad yo te felicito porque habla sobre la dismemoria, lo que es el pasado eso que muchos intentan olvidar pero más que nada hoy día trata uno de comprender todo eso que se ha vivido en el país, yo quisiera preguntarte sobre ¿crees que esta historia de este documental haya sido adelantada a su época a lo que se sabe hoy día sobre de pronto ¿qué opina usted de las noticias de pronto que se han y que es bastante significativo que se refleje en este documental que digan ¡guau! esto me parece muy muy oportuno hablar Sí, no yo no creo que estuviera adelantado a su tiempo ni nada de eso pero sí creo que más bien es que en la historia de Colombia siempre se repite entonces cada vez nos vamos a volver a encontrar en el mismo espiral de memoria y en el mismo espiral de desmemoria en el mismo espiral de violencia como que entonces yo creo que de alguna manera en su momento la película se sentía que está totalmente de acorde como a lo que estaba sucediendo como por el tratado de paz de Pizarro por el tratado de paz de Santos pues está en lo mismo está sucediendo exactamente lo mismo en los mismos cuestionamientos la misma violencia la misma como injusticia social entonces entonces sí yo creo que ayer hablábamos que esto es como un país de la desmemoria como que todo apunta siempre en Colombia como a tener siempre gestos como al no recordar al no pasado a las pocas raíces como que la memoria audiovisual es muy 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 escasa la memoria arquitectónica cada vez menor pero parecería que fuera como una estrategia de país como mantener como una como una sociedad o como todo un país como siempre como viéndose un poco el ombligo mirando siempre todo como algo como muy como muy inmediato creo que es casi que una estrategia de 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 Colombia ahora o por lo que ha sido siempre no ahora sino siempre entonces sí creo que que bueno la película yo creo que y ha sido muy bonito con la película Pizarro porque se ha vuelto como un documento que todavía no claudica no caduca sino que continúa y sigue su recorrido y se sigue mostrando en distintos como en muy distintos ámbitos los centros de la mano estuvieron y se ha mencionado como una de Pizarro cuando contó el triunfo de Petra y María José y eso entonces es muy bacán porque sí se volvió sí es como un documento que funciona muy bien para pues para hablar como de un espacio de tiempo del país como de la de 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 eso que has hablado tampoco que es un poco explicar la guerra desde otro punto de vista desde un poco desde el enemigo bueno eso es un dato muy importante y la cual le agradezco muchísimo no solo eso hay un documental que sí actualmente tú te ediste de la mano con la dirección de Simón Medías sabemos el de con bestéreo hay algo que se me pareció el de Jumar y el ozónico que es algo sobre que está en R que es sobre todo lo que tiene que ver con los afrocolombianos sobre los simarrones de todo eso estos espacios se han evidenciado se han recuperado gran parte de la tensión de las raíces crees tú que Colombia necesita un poco más sobre estos o sea estos conceptos de que pueda volver de pronto toda esta cultura pueda conocer la gente de donde pues vivimos de muchas personas también de color que se sienten sonificadas se sienten por ejemplo comprendidas de esta espectánea sí pues yo creo que todas estas películas como que las que yo procuro todos hablan como de la exclusión ¿no? y lo que tú dices de Jumar y como también todo pues finalmente sí sí todos como está esta manera de ser país que es un país excluyente pues es un poco como uno de los temas como que siempre termino como tocando o los personajes que termino buscando para los películas pues yo creo que la riqueza lo más bonito que tiene este país es como esa riqueza esa profundidad esos lugares recondidos todos con esos maestros eso sin duda es lo más bello que tiene Colombia ¿no? y a la vez es lo más olvidado entonces pues finalmente también te genera un poco de lo que hablamos ahora que también genera comunidad de país mucha contradicción como que se jacta por ejemplo como su cultura y su peflor y todo eso pero no la apoyan en lo más mínimo ¿no? entonces pues sí todos como este país es como una gran contradicción en la que de alguna manera yo como esto como como un como un canto de esperanza donde ya no la hay porque yo tengo muy poca fe en este país la verdad lo que esto nunca va a salir del cagadero lo que es perdón entonces sí es como una carta de esperanza carta de amor a Colombia para pensar cómo crear como ese país que uno cree que puede ser el que uno quiere vivir es de mayor significado porque ahí estaba el grupo Zambora la sentación indígena del río Magdalena lo del maestro pues abumpio es de felicitar bueno eso es un dato muy importante el maestro también está sobre los datos los datos es una una pequeña historia que la verdad es bastante significativa no sólo para muchas personas quienes están trabajando por todo ese proceso por toda esa transformación hay algo que sí me da curiosidad y es sobre saber sobre cada historia que tú plasmas qué significa para ti el poder nacer el poder que de pronto hacer entender a las personas que cuando están conociendo la historia en fila que anteriormente era caro y que obviamente sabemos por la la pandilla de casucá entonces qué bastante significativo eso qué significa para ti como dice los datos un nuevo renacero pero qué significa para mí qué te refieres con relación con los datos como lo que puede ser como por ejemplo no sólo la experiencia sino también que muchas personas crees que muchas personas necesitan de pronto visibilizar todos estos temas a lo que pues actualmente cada uno de la de la claro no no yo sí creo que por ejemplo eso fue una película muy como muy complicada de hacer pero también fue una película como muy rica como en la experiencia porque entiendes finalmente o sea es lo que te digo como la poca fe que tengo en este país pues también como que Dylan y esa historia como tan fuerte de los gatos pues también no es un espejo y una radiografía de la sociedad en la que estamos porque además no es un caso único sino es un caso como pues que se repite una y otra vez es como toda esta espiral de violencia que vive en las capitales de Colombia y bueno casi todo el país también entonces sí la historia con Dylan fue algo como muy significativo de hacer fue como no conectarse como nos conectamos pues la trabajamos con una fundación que es Tiempo de Juego que trabaja ya en Casucas hace mucho tiempo entonces ellos tenían como una investigación muy adelantada y un acceso y como que ya una relación con la realidad que a mí me costó porque uno se imagina una cosa y lo que es la violencia y lo que es como la causa de violencia y como lo que sucede en este país y finalmente pero como otras cosas las que estuvimos entendiendo y fue Dylan como mostrándonos esa crueldad y esa frialdad y esa frivolidad que afronta esa manera de estar acá que uno desde fuera como que nunca lo entiende muy bien entonces sí fue sí sí ha sido muy para nosotros además aparte de la película pues con Dylan tenemos como una amistad ¿no? y nos apoyó pues yo lo trato de apoyar en lo que ya más pueda y bueno y él me va contando cómo va el desarrollo de su vida después cómo están todos tantos tantos entonces es muy bonito ver como que el man ya está como encarrilado tiene una familia tuvo un hijo y ahora está trabajando en seguridad entonces como que tratando de hacer como una vida como fuera de los gatos y tratar de volverse como unos pandilleros que era como un poco lo que siempre ha rodeado su vida ¿no? y también otra vez cuando trabajamos allá en Casucar cuando tú hablas o sea está en la casa de Dylan y yo hablaba con el codirector que es Andrés Biesner y era claro esta historia es igual y seguramente la historia de la otra parte es igual y así una tras otra ¿no? no es como que no es solo una un caso con miles de historias iguales de fuertes iguales de de como con trayectorias conflictuadas ¿no? como que es lo que tiene que es como lo que yo creo que produce una ciudad como Bogotá ¿no? Bogotá también es una ciudad totalmente violenta y como con una como con una violencia muy silenciosa ¿no? Bueno dos preguntas dos últimas preguntas pero en las cuales son muy sustanciosas porque está primero te felicito por la venganza de Jairo yo sé que trata de visualizar todo lo que ha hecho no solo tu trabajo sino también el maestro Jairo ¿qué significa para ti la evolución de la venganza de la historia más en esta historia que es que es que es que es que tiene colombiano ¿qué significa para ti que es una vez? No, mira para mí yo creo que también ha sido algo pues una película yo pensaría que casi como la más personal que he hecho debido a como mi amistad con Jairo ¿no? como que Jairo sí es alguien que estimo y que le he dado la mano y él me ha ayudado y bueno tenemos una relación real de vida entonces es algo más de contar una historia de alguien que es interesante pero lo que ha sido bonito ha sido como la película fue una excusa para otra vez volvernos a conectar para otra vez mirar a Carlos para otra vez para mirar a Jairo para que Jairo lo miraran otra vez como las nuevas generaciones y las generaciones viejas porque finalmente Jairo es pues es de culto él tiene fans en todo el mundo en todas las ciudades en todas las salas entonces fue muy 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 bello como estar con Jairo cuando lanzamos la película por Colombia pues como llevar a Jairo a los lugares y cada gente lo volvió a reconocer como el gran director porque es y darle ese spotlight cuando la lanzamos acá en Colombia en el Festival de Cine de Cartagena Jairo nunca había ido al Festival de Cine de Cartagena nunca lo habían invitado entonces fue una condición que Jairo tenía que estar ahí para presentarla entonces eso eso es lo que tiene como la belleza del cine documental que hay no son como visualizaciones más allá de la pantalla y de la película y de lo que se graba sino que hay como una banda como más a largo plazo como con esa gente que también de alguna manera como que son espejos de uno entonces pues sí muy entonces ahorita le sacamos un libro a Jairo estamos ahí mirando a ver como más vamos ahora a hacer un corto para un festival entonces hay como cosas como que se desprendieron de la misma venganza ¿no? y pues ha salido un homenaje a un director como Jairo en un país como Colombia me parece perfecto como lo que decía Luis Ospina es el único director que le digo maestro exacto es el padre del cine del menor eso no hay que referir siempre es un maestro por última pregunta Simón eso mire yo te voy a ser sincero bueno pues agradeciendo al Bogotá por tu impresión es algo muy importante de reconocer el proyecto que estás poco a poco visualizando gracias a Gifka Berta Fon que es pago su piel que es sobre la historia de las víctimas con ácido sabemos pero esto es algo de admirar porque muy pocas historias se han podido reemplazar actualmente no solo en Colombia ¿crees tú que esta esta historia esta dirección tuya sea como el paso para que muchas chicas que han sido víctimas de todo ese rechazo puedan sacar su propia historia historia yo creo que sí obviamente que sí cada vez que uno amplifica un tema o haces como abres una ventana que es una película que abres una ventana sobre algún tema sobre alguna vida yo creo que eso se volvió como un amplificador y sin duda alguna yo creo que esta historia de Natalia va a ponerle spotlight otra vez como la violencia de género y como toda la problemática de ataques con ácido porque pues acá en Colombia somos acá en Colombia todavía hay tres ataques por ácido a la semana semanalmente entonces si es una problemática que en la sociedad extrañamente no le da tanta importancia siendo que es como uno de los crímenes más viciosos y más asquerosos que tiene como el ser humano entonces yo creo que sí yo creo que esa película tenemos pues primero es la dificultad de hacerla pero bueno ahora vamos a ir ahí para hacer el pitch allá y esto pero lo otro ya es como uno coger la película como una herramienta de cambio para poder aportar a la discusión y aportar como a la gente de aportar como sí como que sea algo real lo que logremos dejar como de una obra artística pero tenemos todas las intenciones de ir lo más lejos posible porque sí es un tema muy muy importante y fíjate que a medida que vamos haciendo la barrera nos tenemos historias y digamos que nos damos más casos y vamos nos va entendiendo un poco más como toda esa problemática que además no es casi que a nivel colombiano sino muy a nivel latinoamericano entonces vamos a ir a México a trabajar con una gente que están tratando de hacerle a la isna de la froncia de León en México para aportar como todo lo que conocemos acá para hacerlo allá entonces ahí se van haciendo pequeños cositas para que las películas existan más allá de la pantalla bueno Simón esta ha sido una oportunidad aparte de poder decir tus redes sociales de saludar a los festivales cuáles serán sus próximos proyectos un saludo para las personas que ven y que te verán en este live no pues significa todo lo que se viene es con Natalia Ponce todo va a ser Natalia Ponce yo creo como muy en profundidad y bueno trabajar con Jairo que Jairo siempre aparece y desaparece entonces nada ah sí andar hacer el proyecto es lo más underground que se puedan Simón esto ha sido un hermoso espacio gracias por estar en este live y la verdad yo le bendigo mucho éxito en este proyecto gracias un abrazo chao chao Bogotá Horror Film Festival 2022